Buenos días, ¿cómo están? Muy bienvenido y bienvenidas al Bootcamp Haciendo Negocios en LATAM. Soy Eduardo Barros, director del Advanced MBA. A varios de ustedes los conozco por haberlos tenido como alumnos, hay otros que no. Quiero dar de hecho hoy día una especial bienvenida a nuestros alumnos del EMBA LATAM de la generación nueva que están por primera vez conociendo a otros alumnos de MBA. De hecho, como no los conozco, quiero preguntar dónde están y que les demos un aplauso a los alumnos del EMBA nuevo. Ahí está, EMBA LATAM, EMBA LATAM, EMBA LATAM. Tenemos también acá a los alumnos del Advanced MBA, para que los identifiquen en términos generales, les voy a hacer una pequeña seña donde está la gente del Advanced MBA, para que los identifiquen. Acá, eso nos vimos recientemente, estuvimos ayer en un evento de una de las actividades del MBA. Y a los EMBA, a los Executive MBA de Chile, que están ahora presentes acá. Hay varias manos ahí, son el grupo más numeroso. Mi formación es de psicólogo organizacional, y la psicología indica que uno tiende a juntarse con la gente que conoce, en forma natural, en esta primera actividad del día, los dejamos juntarse libremente, lo que naturalmente llevó a que se juntaran con gente que conocen. Luego, después del almuerzo, vamos a hacer grupos forzados, que están previamente mezclados. Así que la idea no es que conozcan hoy más a sus compañeros del mismo programa, la idea es que conozcan a la otra gente. Tenemos también exalumnos, algunos, que vinieron hoy día. ¿Tenemos algunos exalumnos por ahí, en nuestro programa? Ahí pueden conocer a los exalumnos, perfectamente. Buenísimo. No quiero hablarles más largo porque tenemos invitados e invitadas muy interesantes que la idea es que nos hagan reflexionar sobre la pregunta de cómo hacer negocios en LATAM, que sabemos que tiene oportunidades y desafíos. Lo sabemos desde Chile y desde los países vecinos. En particular, vamos a funcionar de la siguiente manera. Vamos a usar distintas metodologías de interacción. Se las resumo muy en breve. Hoy en la mañana, en los dos bloques de la mañana, el bloque previo al break y post-break, vamos a utilizar la metodología Slido para hacer preguntas. No vamos a hacer la típica pregunta con el micrófono que corre de mano en mano, sino que ustedes tienen que entrar a la aplicación. Voy a proyectar un código QR, que lo estamos proyectando exactamente ahora, y entren a esa aplicación. Es extremadamente fácil, auto-intructiva, y lo que tienen que hacer es, nuestra preferencia es que ustedes señalen su nombre para hacer la pregunta. Así, si la pregunta sale, ustedes van a saber. Sugiero, como van a ver los nombres, no abanderizarse por los compañeros y compañeras de generación. Vote por la mejor pregunta, o las mejores, no por el compañero que es representante de la generación. Y la pregunta la pueden anotar, y luego la pueden anotar en cualquier minuto. Lo que vamos a ir haciendo, mientras avanzan las presentaciones, es que ustedes vayan escribiendo preguntas, las que quieran, si quieren escribir 20, pueden escribir 20, pero tienen que votar por las preguntas que ustedes prefieren. Y les vamos a pedir votar por las 5 preguntas que ustedes prefieran. Solo 5. ¿Ok? No voten por más de 5, porque si no se nos van a inflar algunas preguntas. 5 preguntas cada persona. En cualquier minuto, luego de que tengamos los primeros 3 presentadores, lo que vamos a tener es una discusión, panel, donde ellos van a recibir sus preguntas. La pregunta puede estar, también recomendamos que venga dirigida. ¿Ok? Con el nombre o el apellido del presentador o la presentadora. ¿Bien? Entonces, antes identifican su nombre, luego escriben la pregunta, y al inicio de la pregunta ponen, por ejemplo, Juan Carlos Llobet, JC Llobet, si la pregunta es para Juan Carlos. ¿Bien? ¿Estamos claros? Todos pudieron entrar a Slido. Bien autoinstructivo, no requiere mucha instrucción. Se escribe nombre y la pregunta, y luego se vota en el lado de la votación, tiene un dedo hacia arriba. ¿Bien? Perfecto. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer bloque, y vamos a invitar en un segundo, antes les voy a dar un poquito de antecedentes, Juan Carlos Llobet es nuestro decano, probablemente información que casi todos ustedes tienen. Juan Carlos es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. es máster en un par de áreas en Harvard University, y además recientemente fue ministro de Energía y Minería. Juan Carlos, muchas gracias, te invito al escenario. Gracias, Eduardo. Buenos días, ¿cómo están? Bien, me gusta esa energía en la sala. Ministro de Energía, le gusta que haya energía en el ambiente. Quiero partir pidiéndoles, ya les dimos un aplauso a ustedes, quiero, detrás de estos eventos siempre hay mucha gente para que esto funcione, los directores de programa, la gente que está preparando el desayuno, el café, hay mucha logística detrás, y quiero darle un boost de energía a esa gente, con un aplauso enorme, agradecimiento por toda la pega que han puesto. Y como decano de la escuela, también agradecerle a los expositores que van a venir a continuación, por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy día. ¿A cuántos de ustedes les di la bienvenida cuando partieron su MBA? ¿Se pueden levantar la mano? Ya, a la mayoría. O sea, algunas de las cosas que voy a decir, ustedes las han escuchado, pero voy a profundizar más para que no se asusten, no se van a repetir todo el plato. Lo que voy a hacer básicamente en la media hora que tengo, y tengo harto material, así que algunas láminas no se asusten, me las voy a saltar, no hay problema. Les voy a contar un poco cómo siento yo que estamos, cuál es el momento en el que estamos viviendo. Voy a partir por eso brevemente. Y después les voy a hablar básicamente de energía y minería, que son los sectores que yo he seguido más de cerca en los últimos años. Para hablar de esos sectores en particular, pero también para usar esos sectores como un ejemplo o como una manera de hacer puntos más generales que se aplican a las oportunidades y desafíos de negocio en Chile, con foco en Chile, pero en América Latina más en general. ¿De acuerdo? Déjenme partir si es que logro que esto avance. Ahí avanzó. No, no, si ahí fue... Ah, no, está porque está apagado. ¿Y dónde lo prendo esto? Aquí está. No. Yo creo que alguien me va a poder ayudar y mientras, dejemos esa lámina. Seguro un problema simple que no estoy pudiendo arreglar. Esto estaba todo preparado. Era para generar una risa inicial. Miren, yo lo que siento y se los dije a ustedes en la bienvenida, que hoy día estamos en un momento de enorme incertidumbre. ¿No es cierto? En un momento como de encrucijada en Chile y en el mundo general. Y quizás hay una palabra que aparece en el horizonte con mucha fuerza que es incertidumbre. ¿No es cierto? No sabemos exactamente qué camino van a tomar las cosas en el futuro. Y no tenemos tiempo ahora para hablar de todas las cosas que hay ahí. Yo puse una lista que no es exhaustiva, pero muchas de las cosas que ustedes leen ahí están ocurriendo mientras hablamos. ¿No es cierto? Cada una de esas cosas impone desafíos enormes a Chile, a la región y al mundo. Y además, y por eso elegimos esa imagen, son desafíos que entre ellos están interrelacionados, son desafíos cada uno separado. Por ejemplo, la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania ha acelerado y profundizado una crisis energética global que había partido antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando alzas muy importantes en los precios de los combustibles, de los alimentos, y por lo tanto acelerando el fenómeno de inflación, ¿no es cierto? Obligando a los bancos centrales a endurecer la política monetaria, lo que hace más difícil la recuperación económica, profundizando la recesión. La crisis del gas en Europa ha hecho que suba el precio del gas natural, que es el insumo principal, vamos a ver después, para producir hidrógeno, que a su vez es el insumo principal para producir amoníaco con el que se producen los fertilizantes, sin los cuales es imposible aumentar la productividad de las cosechas y resolver el problema de la crisis alimentaria que se generó con la invasión de Rusia-Ucrania, aunque son grandes productores de granos. Entonces, el momento en el que estamos es un momento de enorme complejidad. Y el MBA para ustedes va a ser una herramienta muy importante para ayudarles a moverse desde la operación de sus compañías en el día a día al balcón, digámoslo así, ¿no es cierto? Y mirar lo que está pasando y entender estos fenómenos. ¿Ya? Ahora, cuando uno mira esto tiene el riesgo de perderse en el bosque, ¿no es cierto? Y yo creo que todos estos problemas son muy graves y muy complejos, pero yo creo que hay un problema de nuevo no funciona esto para mí. ¿Podemos ir a la siguiente? Yo creo que hay un problema que es el problema más grave que tenemos y es el cambio climático. A mí me gusta usar esa lámina que es una caricatura del Economist de la época de la pandemia, ¿ya? Pero que aplica para todo lo que estamos viendo hoy día. Y eso, si fuera una velada de boxeo, para los que les guste el boxeo, hay peleas al principio de la velada y siempre hay una pelea de fondo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el COVID, yo creo que el COVID, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el problema migratorio, el problema inflacionario, son todos problemas importantes y urgentes que tenemos que atender hoy día y que tienen consecuencias muy graves para muchas personas, no me malentiendo. Pero el problema más grave que tenemos en el horizonte y al que no estamos poniendo la atención hoy día, porque tenemos otras cosas, es el cambio climático y es un problema mucho más grande, tal como muestra esa imagen, y mucho más difícil de resolver que todos los otros. Y un problema que si no somos capaces de arreglar, la verdad, que cómo lidiemos con los otros problemas, pasa a ser de segundo o de tercero. ¿Ya? Estos datos ustedes lo han visto, no se los voy a mostrar, solamente les quiero, a los que han visto esta imagen muchas veces, cada barrita que aparece vertical en ese cuadro es un año. ¿De acuerdo? Entre más azul es el color, más bajo respecto del promedio histórico fue la temperatura promedio de ese año. Entonces, los años azules fueron años fríos respecto del promedio histórico. Y los años rojos, y entre más rojo, más calurosos fueron respecto del promedio histórico. Y eso es lo que ha pasado en la Tierra desde 1850 hasta hoy día. ¿Ya? Algunos dicen, bueno, pero es una cosa transitoria. ¿No es cierto? El aumento de temperatura y después va a volver a bajar. Miren ese gráfico. Esos son 10.000 años de serie histórica de temperatura. La temperatura por 10.000 años que es cuando la civilización humana, digamos, progresó, ha estado básicamente estable. Pequeñas variaciones. Miren lo que ha pasado en los últimos 150 años, la tendencia hacia arriba. Las líneas amarillas son las proyecciones que hayan hecho los científicos y la mala noticia es que los científicos en los últimos 50 años le han apuntado prácticamente secos, como dicen los cabros, al aumento de temperatura. Entonces, la temperatura de la Tierra va a aumentar significativamente al paso que vamos, es difícil que lleguemos a la meta de 1,5 grados sobre el promedio histórico. Tiene cara de 2, 2,5, incluso puede ser 3. Y la expectativa que hay respecto de la cumbre de la COP que va a ocurrir ahora no es muy auspiciosa porque la crisis en Ucrania y la crisis energética está siendo más difícil cumplir los compromisos climáticos. ¿Ok? Este es un mapa que muestra el color, muestra la temperatura de las distintas zonas. Y en estricto rigor lo que muestra es cuántos días de un año de los 365 la temperatura en esa zona del mundo va a ser de más de 32 grados Celsius. Ustedes saben lo que es vivir a 32 grados Celsius. ¿No es cierto? Ustedes pueden ver abajo el gráfico. ¿No es cierto? ¿Cuántos días por año la temperatura en ese lugar va a ser de más de 32 grados Celsius? Eso es con la Tierra con un calentamiento respecto al problema histórico de 0,5 grados que ya pasó. Estamos más de 0,5. Miren cuando si llegamos a 3. Miren la calidad de vida en América Latina para qué decir en África. ¿No es cierto? Chile apenas se ve ahí. ¿No es cierto? Pero miren Chile como está hoy día. Y miren la cantidad de días con temperaturas sobre 32 grados más de la mitad del año en una porción muy significativa del país. Si llegamos a 3 grados. Y vamos encaminados a 2, 2,5 y puede ser que sean 3. ¿Ya? Esto es lluvia. ¿No es cierto? Es cuánto va a aumentar o bajar la cantidad de milímetros de lluvia en un año respecto de la historia en distintos escenarios. Eso es con un grado que es lo que tenemos hoy día más o menos respecto de los promedios de historia. Miren lo que pasa y ojo que el café oscuro que se ve ahí ¿no es cierto? No sé si tengo puntero aquí pero el café oscuro es va a llover un metro menos de lo que llovía históricamente en esa zona. ¿Ya? Miren lo que pasa con 3 grados. Se seca en la Amazona y básicamente en Chile también nos quedamos sin agua. Es el problema que tenemos al frente y este gráfico yo les puedo mandar los datos donde están estos mapas los pueden mirar y hay muchos de estos mapas para que ustedes vean y esto probablemente va a pasar. Ahora me están mirando los directores del programa y me dicen la idea no era que los ayuntos se fueran deprimidos de esta reunión. Ya. Yo entiendo eso. La única manera de frenar el cambio climático la única que yo creo como les decía que es la responsabilidad más grande que nosotros tenemos con las futuras generaciones es transformar la manera en que producimos y consumimos energía porque la energía es responsable del 80% prácticamente de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global y la energía la usamos básicamente para iluminarnos abrigarnos generar calor o frío y movernos ¿no es cierto? Ahí está el mapa de emisiones un 30% de las emisiones las generamos produciendo electricidad un 26% transportándonos un 14% en la industria en Chile la mitad de sus minerías en la calefacción de nuestras casas nuestras oficinas y el resto son otras cosas que no tenemos tiempo de repasar. Los números cambian de país a país pero la conclusión es siempre la misma lo que hay que hacer para parar este problema y no heredarle ese mundo que vivimos recién a nuestros hijos y a nuestros nietos es transformar el sistema energético y hacerlo muy rápido. Ahora algunos dicen que para parar el cambio climático lo que tenemos que hacer es dejar de crecer. Este gráfico lo que muestra son las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970 hasta el 2020 y lo que pasó ahí en esa caída que se ve en la línea roja en el gráfico de la izquierda es la pandemia y este análisis lo que mostró es que buscó la semana del año en la pandemia del 2020 en que la porción más alta de la población del mundo estaba cuarentenada. Los niños sin ir al colegio las personas sin ir a la oficina el mundo básicamente congelado que es la mejor digamos manera de estimar cómo sería el mundo si dejáramos de crecer ¿no cierto? Hacer menos cosas las emisiones cayeron poco más del 10% 15% para nosotros frenar el cambio climático y frenar el calentamiento global por debajo de los 2 grados tenemos que bajar las emisiones 50% al 2030 y cuando nos quedamos en la casa lo logramos bajar 15% entonces la conclusión es que no podemos bajar las emisiones y parar este problema quedándonos en la casa y dejando de crecer lo que tenemos que hacer es hacer las cosas que hacemos de otra manera ¿de acuerdo? y hay otra razón por la cual esto no funciona y es que es muy injusto este gráfico muestra en el eje horizontal el ingreso per cápita de los distintos países cómo evolucionó desde 1990 al 2017 y en el eje vertical muestra las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que muestra esto en simple es que en la medida que los países van creciendo aumentando el ingreso per cápita van aumentando las emisiones ¿sí? eso le está pasando a India China todavía China pero lo que muestra también es que los países desarrollados que tienen muchas más emisiones y son mucho más ricos han adoptado tecnología mucho más temprano y han sido capaces de hacer lo que tenemos que hacer en todo el mundo que es seguir aumentando la calidad de vida de las personas el ingreso per cápita se está moviendo a la derecha pero al mismo tiempo están bajando las emisiones eso se puede hacer y dejar de crecer el decrecimiento tiene un problema de justicia les decía yo y es que todas estas personas que son miles de millones de personas tenemos que lograr que aumente su ingreso per cápita porque tiene una calidad de vida muy mala ¿no es cierto? entonces si dejamos de crecer le privamos a estas personas de su posibilidad de mejorar su calidad de vida lo que tenemos que hacer es que esas personas sigan aumentando su ingreso per cápita bajando emisiones ya esto me lo voy a saltar porque es demasiado detalle voy a quedarme en este gráfico pero antes de ir a los números no se desconcentren con los números el punto central de este gráfico es el siguiente y es el punto principal que les quiero hacer hoy día el cambio climático para resolverlo necesitamos empresas invirtiendo adoptando tecnología desplegando innovación cambiando sus modelos de negocio LAN va a contar un poco lo que están haciendo ellos por ejemplo necesitan compañías que sean capaces de transformarse vamos a escuchar después lo que está haciendo y el cambio climático si hacemos las cosas bien para frenarlo requiere hacer cosas que son al mismo tiempo y este es el punto principal son al mismo tiempo buenas para bajar las emisiones y parar el problema y son maneras de bajar de generar crecimiento económico e inversión rentable entonces la idea de que frenar el cambio climático tiene que ser a costa de atentar contra el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas no es verdad se pueden hacer las dos cosas este gráfico lo que muestra en esencia todas las áreas que están bajo la línea cero son iniciativas como taxis eléctricos por ejemplo que permiten bajar emisiones y tienen un costo esto es una línea una curva de costo de abatimiento es el costo que tienen dólares reducir una tonelada de emisiones y cuando el costo es negativo eso significa que tiene un beneficio económico los taxis eléctricos en el fondo bajan emisiones y son un buen negocio para los que los compran este es el plan de carbono neutralidad de Chile lo que Chile tiene que hacer para ser carbono neutral y parar el cambio climático y el valor presente neto de esas inversiones es muy positivo tenemos que invertir como 40 mil millones de dólares casi 50 y eso nos deja un neto después de recuperar esa inversión de más de 30 mil millones de dólares entonces lo que les estoy diciendo a ustedes futuros líderes empresariales futuros emprendedores hay un espacio enorme para desarrollar negocios rentables que ayuden a resolver el que a mi juicio es el problema más grave que tenemos en el horizonte ¿ok? esta es nuestra matriz de generación eléctrica lo que tenemos que hacer en esencia y esto también es importante entender para transformar el sector energético lo que tenemos que hacer es producir mucha electricidad con fuentes renovables como el sol y el viento y después usar esa electricidad limpia para reemplazar a los combustibles fósiles en todo lo que hacemos en el transporte en vez de quemar petróleo diésel y su derivado o petróleo y su derivado usar la electricidad con vehículos eléctricos usar la electricidad limpia para calefaccionar nuestro hogar usar la electricidad limpia en nuestras empresas esto es una historia nuestra matriz eléctrica muestra como hoy día tenemos mucho carbón gas y otro pero la buena noticia es que las proyecciones muestran que Chile puede tener una matriz energética de casi 100% renovable en el 2050 y los números en otros países de la región no son tan distintos probablemente no lleguen tan rápido al 100 pero la región tiene enormes recursos renovables en muchos países Chile tiene un potencial de energía renovable que es 80 veces más grande que el tamaño que tiene nuestra matriz de generación eléctrica hoy día entonces nosotros tenemos una cantidad de recursos que nunca vamos a ser capaces de aprovechar a nivel local esos recursos renovables nos van a permitir limpiar nuestra matriz de generación eléctrica y nuestra economía y además exportarlos al mundo y voy a volver a eso en un minuto y además son de muy buena calidad la radiación solar en el norte Chile es la mejor del mundo y los vientos sobre todo en Magallanes es un árbol como crece en Magallanes digamos son los vientos más fuertes y más constantes del mundo por lo tanto podemos producir electricidad muy abundante y muy barata esto me lo voy a saltar miran esta frase ustedes la pueden leer pero básicamente lo que dice Larry Fink que es el CEO de BlackRock el mayor asset management del mundo dice básicamente que él cree que los próximos mil unicorns estas compañías que valen más de mil millones de dólares no van a ser motores de búsqueda en internet compañías de medios van a ser negocios desarrollando hidrógeno verde agricultura verde acero verde cemento verde el fondo clean tech de acuerdo esto confirma lo que yo les decía y estas oportunidades están en Chile pero están en toda la región eso nos va a permitir avanzar en electromovilidad el sector transporte se va a transformar completamente Juan José nos va a contar algo de land después en transporte aéreo pero en transporte terrestre se va a transformar las oportunidades ahí van a ser gigantescas ¿no es cierto? nos va a permitir transformar el desierto en lugares donde hacer agricultura el desierto no podemos hacer agricultura porque no hay agua nosotros podemos desalinizar agua de mar y usarla en la agricultura porque el principal costo de desalar agua ¿cuál es? energía eléctrica cuando tenemos energía eléctrica podemos producir agua desalada a bajo costo y sembrar el desierto ya lo están haciendo en Israel en España en Australia ¿no es cierto? eso nos va a permitir y ya están desarrollando muchos data centers en Chile nosotros tenemos fibra óptica que conecta Chile con el resto de la región y con el resto del mundo ¿no es cierto? entonces la cantidad enorme de datos que hay que almacenar en el mundo una alternativa es exportar esa electricidad a otros países para que ellos tengan su data center allá otra opción que es más eficiente es dejar la electricidad en Chile en los data centers y mover los datos no los electrones ¿no es cierto? entonces Chile tiene un enorme potencial de construcción de data centers que son muy intensivos de nuevo en electricidad y además podemos producir hidrógeno estoy muy atrasado en tiempo pero el hidrógeno para los que no voy a gastar cuatro minutos en el hidrógeno básicamente los que no han escuchado el hidrógeno es la mejor manera que tenemos nosotros todavía de exportar nuestra energía limpia al mundo el hidrógeno básicamente se produce a partir de agua y electricidad la electricidad separa la molécula de agua en el oxígeno y el hidrógeno y ese hidrógeno se puede ocupar para reemplazar a los combustibles fósiles requiere muy poca agua para producirse cuando se usa el hidrógeno solo emite vapor de agua hoy día hay autos a hidrógeno que el tubo escape lo único que bota es vapor de agua ¿no es cierto? es muy seguro y el costo como les decía yo depende básicamente de la electricidad entre el 50 y el 80% del costo de producir hidrógeno depende del costo de la electricidad los países que son capaces de producir electricidad barata y limpia porque si la electricidad que usamos no es renovable no es hidrógeno verde mi hija me preguntaba si el hidrógeno verde era verde no es verde es incoloro es un gas incoloro pero es verde cuando la electricidad que se usa para producirlo es renovable ¿de acuerdo? me lo voy a saltar esto y el hidrógeno ¿de dónde se va a ocupar? yo les decía hace un minuto nosotros para limpiar la economía tenemos que usar electricidad para reemplazar a los combustibles fósiles en toda la economía les decía yo eso está bien pero tiene un problema que hay algunos sectores de la economía difíciles de electrificar es difícil usar electricidad por ejemplo para producir cemento o para producir acero esos son lugares o transporte pesado es muy difícil que los aviones que 10 mil porque son muy pesados ¿de acuerdo? los barcos también van a probablemente funcionar con hidrógeno o alguno de sus teríos y la estimación es que al año 2050 que al año 2050 casi el 20% de la demanda global de energía va a ser hidrógeno ¿de acuerdo? miren este gráfico el gráfico aquí abajo a la derecha el de la izquierda son un mapa de proyectos en el mundo pero miren el gráfico abajo a la derecha ese mapa se lee de la siguiente manera McKinsey la consultora que nos ayudó a hacer estrategia de hidrógeno este parece que no está funcionando hace un recuento en toda su oficina en el mundo de cuántos proyectos de hidrógeno se están desarrollando ¿de acuerdo? cuando lo hizo en junio del 2019 no alcanza a verse el 9 ah no ahí se ve identificó que al 2030 en todo el mundo habían anunciado proyectos de hidrógeno por 8 gigawatts de capacidad ¿ya? cuando hizo ese mismo levantamiento en todas las oficinas del mundo en junio del 2020 recién un año después apenas un año después ese cifre se había multiplicado por 4 y cuando lo volvió a hacer en abril del año 2021 66 se había vuelto a duplicar la energía el momentum que está tomando esta industria en el mundo es gigantesca Chile tiene una posición única para avanzar en esto y la región también nosotros fuimos los primeros a lanzar una estrategia de hidrógeno como país que a mí me alegra este un paréntesis más político perdonen pero que este gobierno le ha dado continuidad no sé si han visto la declaración del presidente en Nueva York que ha hablado mucho de hidrógeno lo que a mí me alegra necesitamos más de esas políticas que trascienden los gobiernos bueno pero otros países siguieron nuestro ejemplo y hoy día están desarrollándolo en Colombia en Brasil en Uruguay en Bolivia en Perú etcétera etcétera en Argentina y el potencial de energía renovable y de producción de hidrógeno limpio en la región es gigantesca esa letra se pasó hacia abajo les voy a contar una historia a principios del siglo XX esa es una foto de Humberstone ¿ya? a principios del siglo XX si ustedes se acuerdan nosotros éramos potencia exportadora de salitre ¿sí? y lo que pasó es que los ingleses básicamente que dominaban las rutas marítimas del mundo le cortaron las rutas marítimas o amenazaron las rutas marítimas sobre todo a los alemanes para acceder al salitre chileno que era esencial en la producción de fertilizantes y de explosivos ¿ya? y lo que hicieron los alemanes es que discurrieron dos señores Haber y después Bosch descubrieron un proceso para los que son ingenieros aquí Haber-Bosch que es un proceso que básicamente lo que hace es que usa hidrógeno que se producía en ese momento con gas natural igual que hoy la mayoría se produce con gas natural y junta el hidrógeno perdón la química con nitrógeno el aire acuérdense es 80% nitrógeno junta el nitrógeno del aire con el hidrógeno que habían producido con gas natural lo sintetizan para producir NH3 ¿a dónde están los ingenieros? me corrigen si me equivoco ahí hay uno que está así y el NH3 que es el nitrógeno es la materia prima o el insumo principal de los fertilizantes hay mucha gente ellos dos se ganaron el premio Nobel por ese invento el proceso Haber-Bosch y hay gente que dice que es el invento más importante de la ciencia de toda la historia porque permitió como dicen algunos convertir el aire en pan ¿no es cierto? y mucha gente cree que ese invento fue lo que permitió la explosión en el crecimiento de la población del mundo porque aumentó la productividad de las cosechas en agricultura de manera extraordinaria ahora ese proceso el Haber-Bosch como usa hidrógeno que se produce con gas natural genera emisiones de CO2 porque ese hidrógeno cuando se produce con gas natural emite CO2 ¿de acuerdo? lo bonito de esta lámina es que Chile hoy día va a poder producir el hidrógeno sin emisiones sintetizarlo con nitrógeno producir amoníaco y recuperar el espacio que perdimos hace un siglo atrás por el invento de Haber-Bosch y va a poder hacerlo cero emisiones esto a mí me gusta porque tiene una circularidad ¿no es cierto? entonces el potencial que perdió Chile en materia de agricultura o fertilizante hace un siglo la puede recuperar a partir de la radiación solar que hay en el mismo desierto donde día está Hamburg voy a saltarme esto del hidrógeno y voy a hablarles un minuto de minería porque me quedan cinco minutos aparte de las enormes oportunidades que hay en clasión de empleo en inversión en energía nosotros en la región tenemos un potencial gigantesco en minería y voy a hablar de eso en los cinco minutos que me quedan esto la gente lo entiende poco pero no hay transición energética y por lo tanto no hay solución al problema climático sin minería ¿ya? y yo me atrevo a decirles más sin la minería chilena es imposible que el mundo frene el cambio climático sin la minería chilena es imposible que el mundo frene el cambio climático porque cuando uno piensa en la transición energética y lo que necesitamos hacer en desplegar energías renovables en electrificar los consumos de energía en todo el mundo eso necesita muchísimo cobre el cobre es el mineral más importante de la transición energética ¿de acuerdo? y el segundo más importante no sé si es el segundo es el litio y la reserva más importante de cobre y de litio están en Chile ¿de acuerdo? miren este gráfico para darles un solo ejemplo el verde que hay a la izquierda el más oscuro es cobre ¿ya? y lo que muestra por ejemplo miren lo de abajo bueno mirámoslo de arriba primero un auto convencional necesita 25 kilos de cobre un auto eléctrico necesita más de 50 el doble en la medida que desplegamos vehículos eléctricos la demanda de cobre va a explotar y miren abajo generación eléctrica una central de carbón que hoy día generan el 35% de la electricidad que nosotros consumimos necesita digamos 1500 kilos por megawatt miren una central de viento necesita entre el doble el triple o cuatro veces más entonces si nosotros queremos acelerar la transición energética vamos a necesitar muchísimo cobre acuérdense que Chile produce casi el 28% del cobre del mundo y Perú produce otro 12 entre Chile y Perú esto el 40 y la demanda de cobre en el mundo se estima que se va va a aumentar 50% más o menos en los próximos 15 o 20 años ¿de acuerdo? entonces si Chile y Perú no son capaces de desarrollar su potencial minero es imposible que el mundo haga lo que tiene que hacer para frenar el cambio climático ahora las oportunidades de minería van a ser gigantescas pero van a requerir que las empresas transformen la manera en que hacen minería la minería no puede pretender ser la llave maestra de la transición energética y seguir quemando como quema hoy día 2 millones de metros cúbicos de diésel en los camiones que mueven el mineral en las minas ¿no es cierto? entonces para poder aprovechar esa oportunidad va a requerir de nuevo innovación tecnología tecnología y capacidad de transformarse ¿ya? tengo muchos más datos me los voy a saltar ahí está el tema que les decía yo de la reserva quiero mostrarles un par de datos aquí está lo que yo les decía el aumento de la demanda miren lo que ha pasado con la producción de cobre en Chile en los últimos básicamente 30 años nosotros aumentamos la producción de cobre a más de 9% promedio anual entre el 90 y el 2004 y del 2004 al 2020 básicamente ha estado plana ¿de acuerdo? y eso en parte porque y la participación de mercado por lo tanto de Chile ha ido cayendo porque el mundo ha seguido aumentando la demanda de cobre nosotros teníamos 36% de participación de mercado hoy día tenemos 28 y vamos a seguir cayendo esto es porque los yacimientos han ido envejeciendo los costos han ido aumentando el carro lo ha tirado para los que son de repente uno dice todo lo tenemos que estatizar ¿no es cierto? hay voces que creen eso miren esto todo el crecimiento de la producción de cobre en Chile que se generó en esos años fue la minería privada Codelco en lo oscuro la minería privada es lo claro ¿ya? el carro lo ha tirado el sector privado y muchas veces el aporte fiscal de la minería privada en Chile es más que el aporte de Codelco a pesar del caso de Codelco recibimos las utilidades porque somos accionistas en el otro caso son solamente los impuestos ¿no es cierto? a pesar de eso a veces más por tonelada la minería privada que la minería pública miren esto de la nuestra producción de cobre proyectada al año 2030 que es la producción que nos permite que nuestra participación de mercado deje de caer ni siquiera recuperarla deje de caer de esa producción al 2030 proyectada un 40% solo va a existir si se invierten en Chile más de 70 mil millones de dólares en proyectos de cobre en los próximos 10 años y no estamos haciendo los esfuerzos que tenemos que hacer para atraer esa inversión ¿ya? pero las oportunidades que hay ahí también son gigantes casi 70 mil millones de dólares en inversión en minería al cobre en los próximos 10 años después el litio voy a ir cerrando porque me queda un minuto el litio es clave en la transición energética de nuevo por los autos eléctricos la demanda creemos que se va a multiplicar por 4 en la próxima década un dato para que se lleven para la casa el mercado del 2020 de litio porque hay gente que dice el litio va a ser el futuro de Chile ¿no es cierto? el mercado del litio en el mundo del año 2020 fue 50 veces más chico que el mercado del cobre para que se lleven órdenes de magnitud en la cabeza o sea el litio es una oportunidad pero no tiene ningún orden de magnitud con el cobre ahí está lo que nosotros exportamos el 2010 el 2020 en lo café o lo grido oscuro en litio pero nosotros en litio exportamos menos que carne menos que molibdeno menos que hierro menos que vino muchísimo menos que salmón ya o sea tiene potencial pero todavía es muy pequeño las reservas están muchas en Chile y en el resto de la región voy a saltarme esto en litio nosotros teníamos 37% de participación de mercado el año 2016 hoy día estamos en 17 ¿de acuerdo? así no somos capaces de recuperar la inversión en litio vamos a seguir perdiendo participación de mercado pero las oportunidades son gigantescas voy a cerrar porque me quedé sin tiempo voy a cerrar con esa lámina porque ahí hay como un patchwork un collage de las distintas cosas que he rápidamente mencionado y quiero enfatizarles solamente lo que les decía al principio yo creo que en la región porque el potencial de energía limpia el potencial de minería es grande en Chile pero es grande en otros países de la región también el potencial que tiene esta región y este país de desarrollar negocios rentables a partir de nueva tecnología de innovación de transformación en los modelos de negocio y hacer al mismo tiempo buenos negocios generar empleo crecimiento y ayudar a resolver el problema más grave que tenemos es enorme pero eso va a requerir líderes como ustedes que salgan al mercado laboral ustedes están en el mercado laboral muchos de ustedes y que entiendan y se conecten con la capacidad que tienen los negocios de generar transformaciones para hacer el bien yo creo que ese es mi punto central lo es bien yo creo que los negocios en los tiempos de incertidumbre en los que estamos y de dificultad no tienen que concebirse solamente como una herramienta para generar riqueza que está muy bien y es esencial para que los negocios sean sostenibles en el tiempo los negocios que no son rentables y no le dan un buen retorno a su inversionista no tienen destino pero eso no puede ser la única motivación los negocios tienen que tener un sentido propósito y una conexión con los desafíos que están ocurriendo en el mundo allá afuera yo creo que ustedes tienen una enorme posibilidad de tener impacto y creo que las oportunidades que hay allá afuera para aquellos de ustedes que quieran tomarla son gigantescas y yo espero que el envío en el que están y los que ya lo pasaron por él pueden dar cuenta de eso va a ser un tremendo trampolín para que puedan desarrollar su potencial y tener un impacto positivo que es lo que nosotros como escuela esperamos que ustedes hacia el futuro gracias muy bien muchas gracias Juan Carlos estoy seguro van a haber muchas preguntas puede que haya algunas preguntas de la gente de Codelco tenemos varios alumnos de Codelco seguro que se les ocurrió alguna pregunta entre medio de la presentación se me ocurre nuestro siguiente invitado es Juan José Toa Juan José es periodista de la Universidad Diego Portales y doctor en comunicación de la Universidad de Barcelona y es director de asuntos corporativos y sostenibilidad para Latinoamérica de LATAM Airlines va a conectar un poquito con esta presentación evidentemente necesitamos a la aerolínea y las aerolíneas probablemente tienen un desafío importante en sostenibilidad así que estoy seguro Juan José va a abordar su temática Juan José Buenos días muchas gracias por la invitación me siento muy contento y honrado por estar aquí conversando con ustedes yo soy un apasionado de la agenda de cambio climático y un optimista de lo que viene por delante y cuando cuando pienso en ese optimismo en gran medida lo baso en lo que las empresas pueden hacer en la agenda de futuro y por ende juntarme con un grupo de personas que van a liderar que están liderando esta agenda en las empresas me parece que es una tremenda oportunidad para conversar para aprender y para compartir la experiencia nuestra cuando me hicieron esta invitación pensé dos cosas que no iba a hacer la primera era tratar de hacer un resumen digamos de los temas contingentes en la región que le ponen dificultades a la empresa dije voy a salir de ahí no voy a hacer la lista que Perú tiene esto que las elecciones no sé a dónde que el proceso constituyente en Chile y voy a tratar de tener una mirada que sea más macro que esa agenda contingente y en segundo lugar no voy a tratar de traerle la presentación corporativa de la TAM y mostrarle lo bien que hacemos las cosas en la TAM sino que vamos a hacer una reflexión honesta con respecto a cómo vemos las cosas nosotros los últimos dos años han sido por lejos los años más difícil del grupo que yo trabajo que es el grupo la TAM sin duda la pandemia nos puso en una situación para la cual yo creo que nadie estaba preparado que a nosotros nos golpeó muy duro que nos llevó a tener el 5% de la capacidad de la compañía operando para algo que jamás nosotros habíamos imaginado que no iba a suceder y eso que nos llevó también a tomar decisiones muy duras como reducir la cantidad de gente que trabajaba con nosotros gente que estaba haciendo bien su trabajo y que dejó la compañía a pesar de eso nos llevó a una reflexión súper profunda con respecto al rol que jugamos en la sociedad que es lo que Juan Carlos nos decía al final de su presentación una reflexión honesta de dónde queremos estar qué rol queremos jugar cómo queremos que nuestros hijos nos vean con respecto a lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo lo que les voy a presentar es tratar de compartir esa reflexión sin tratar de decir esta es la manera miren qué bien lo estamos haciendo esto es como a nosotros nos ha salido honestamente y como nosotros creemos que hay que abordar esta reflexión ¿dónde está acá? entonces lo primero y tratando de no repetirme con la presentación que me hizo gran parte de la pega la presentación de Juan Carlos decirle que yo comparto plenamente que la transición energética es central para el gran desafío que tiene la humanidad que es el desafío del cambio climático sin duda que sin transición energética es imposible abordar esa agenda pero qué es lo que nos dice además el panel de expertos nos dice la transición energética es fundamental pero junto con eso también tenemos que preservar la capacidad que el mundo tiene de capturar carbono desde la atmósfera que es a través de la propia naturaleza cuando nosotros miramos el continente donde vivimos y tal como Juan Carlos nos decía en términos de la transición energética estamos en el mejor continente que podríamos estar tenemos las mejores condiciones Chile tiene unas condiciones que son extraordinarias pero el resto de los países de la región también lo tienen Brasil tiene las mejores condiciones del mundo para producir combustibles de base vegetal Colombia tiene condiciones excepcionales tienen industrias petroquímicas que son muy desarrolladas y por ende que permiten partir desde una desde un punto de partida que ya es muy alto pero también en términos de la capacidad que tenemos de capturar carbono a través de fuentes naturales tenemos las mejores condiciones esta región cuenta con un quinto de los bosques de todo el mundo y con el 12% de las tierras cultivables en el mundo contamos con un reservorio de biodiversidad que es único y que es clave también para hacer frente al desafío climático contamos con recursos hídricos que son únicos y con recursos naturales que son extraordinariamente claves para hacer frente al cambio climático por ende para el momento que vivimos frente al desafío que tenemos pareciera que estamos en el continente correcto tenemos los recursos para la transición energética y tenemos los ecosistemas para hacer frente al cambio climático y ofrecerle al mundo servicios ambientales sin embargo junto con eso tenemos que decir que también esta región acumula sigue teniendo no ha podido progresar todo lo que ha querido como queramos leerlo cada uno de nosotros desde su país o desde como interprete la historia pero lo cierto es que seguimos teniendo índices de pobreza que son importantes seguimos teniendo niveles de inequidad entre hombres y mujeres que son muy altos seguimos teniendo problemas de racismo y discriminación que son muy importantes para los que trabajamos en Brasil por ejemplo el tema del racismo es un tema súper importante y no nos hemos podido hacer cargo plenamente del tema de los pueblos originarios de esta región y tenemos un tema muy grande con las inequidades territoriales países como Brasil que tienen que son que son países muy grandes y que tienen digamos temas de conectividad muy grandes sin duda el tema de la inequidad territorial es un tema súper grande por ende tenemos las mejores ventajas por un lado para hacer frente a lo que viene pero tenemos que hacernos cargo también de que tenemos temas que no hemos sido capaces de resolver al menos a la velocidad que probablemente todos hubiésemos querido cuando uno mira los potenciales de esta región desde la industria que yo estoy esta es una región que no que no tiene no dispone de las infraestructuras para transportar a la gente al interior de la región que tiene Europa o que tiene Estados Unidos no tenemos los trenes las carreteras que tienen otros lugares y tenemos unas distancias que son tremendamente grandes y geografías que hacen difícil la conectividad por ende la industria aérea juega un rol fundamental y tiene un futuro enorme cuando uno mira el nivel de desarrollo de cuánto volamos por persona en la región sin duda que hay un espacio enorme para crecer nuevamente si uno lo mira desde este punto de vista Sudamérica es el lugar correcto para estar si uno está desarrollando en el ámbito de la industria aérea volviendo a la TAM y cuando uno mira cómo nos desarrollamos nosotros a partir de los años 90 y uno dice qué fue capaz de hacer la TAM en los 90 y TAM en Brasil que fue tan exitoso lo que LAM y TAM fueron capaces de hacer fue interpretar el anhelo de las sociedades de esa época qué es lo que aspiraba la sociedad en aquella época haciendo una síntesis en la región aspirábamos un proyecto modernizador aspirábamos a conectarnos con el mundo a acceder a las tecnologías y acceder a los medios que ofrecía la modernidad en el mundo lo que LAM y TAM fueron capaces de hacer y en gran medida yo creo que fueron la representación de eso fue representar esa sociedad ese anhelo que la gente tenía de poder aspirar a ese desarrollo aspirar a esa conectividad a ser parte del mundo por eso yo digo LAM en esa sociedad bajo esos valores fue el mejor alumno fue el mejor alumno en términos fuimos líderes en la región en comparación con otras compañías del rubro fuimos capaces de modernizarnos de ser eficientes fuéramos símbolos del emprendimiento la innovación salimos al mundo fuimos capaces de representar todo aquello y eso no significó el espacio de poder crecer y de poder ser el grupo de compañías aéreas más grande en la región con el paso del tiempo la sociedad no yo no voy a decir que aquella agenda modernizadora quedó atrás o que no la no que la sociedad no aspira a eso pero sin duda que eso se complementó con otros aspectos de la agenda con qué aspectos los temas de medio ambiente los temas de género los temas de las inequidades y como compañía no supimos representar y probablemente esto es algo que le pasó a muchas compañías plenamente esa agenda emergente no fuimos capaces de colocar en el centro del negocio así como lo teníamos en la agenda modernizadora esta agenda emergente que surgía en el mundo y con mucha fuerza en la región como grupo también nos fuimos haciendo más complejos nos fuimos haciendo más grandes eso fue sumando cosas que que complejizaron las cosas seguimos siendo un buen alumno seguimos siendo una compañía líder pero ya no en esa cosa sobresaliente que teníamos al inicio de los 90 desarrollarse en latinoamérica y en el mundo en una sociedad que cambió ofrece enormes oportunidades pero ofrece oportunidades en la medida que seamos capaces de hacer lo que la TAM en ese momento y TAM hicieron en su momento que es ser capaz de interpretar plenamente a esa sociedad que desea y que aspira a ciertas cosas y por ende en la medida que eso sucede evidentemente que se pueden aprovechar plenamente esas oportunidades que surgen ¿cuáles son esas oportunidades? primero existe la oportunidad de crecer en la medida que seamos capaces de acompañar a los proyectos económicos y sociales que tiene cada país en la medida que nosotros seamos capaces de dejar de mirar eso como un riesgo y seamos capaces de tomarlo como algo propio e incorporarlo en nuestra visión de negocios en la medida que seamos capaces de tomar la agenda de sostenibilidad y colocarla en el centro del proyecto que tenemos como compañía en la agenda de descarbonización la agenda de cambio climático si nosotros somos capaces la agenda de cambio climático de verlo como una ventaja como algo que nos permite en el mundo competir de mejor manera producto de lo que Juan Carlos nos decía de que tenemos ventajas en la región sin duda y ponemos eso en el centro del negocio esta región nos ofrece una oportunidad para poder ser más competitivo en la medida que seamos capaces de darnos cuenta que en la agenda de género y de inclusión existe una enorme oportunidad de ser capaces de recoger los talentos que vienen desde el mundo de la inmigración que seamos capaces de atraer talentos de tener a la mejor gente producto de que como compañía somos capaces de ser inclusivos nuevamente generamos una fuente de competitividad y de crecimiento tremendo y en la medida que seamos capaces de ser actores activos en el combate en avanzar en eliminar las inequidades que existen tanto en lo territorial como en distintas dimensiones en las sociedades donde nosotros operamos cuando lo llevo al caso de la TAM nuevamente y lo llevo al tiempo presente y digo para en qué dirección nos queremos mover nosotros recogiendo esto que yo les he estado diciendo ¿cómo lo vemos nosotros? nosotros yo les decía fuimos mejores alumnos en el tiempo nos transformamos en buenos alumnos estamos súper orgullosos de todo aquello que hemos hecho pero entendemos que para seguir siendo un grupo que lidera tenemos que hacer una transformación y esa transformación le ponemos un nombre y decimos ser mejor alumno solamente no basta en la sociedad que vivimos aspiramos a ser mejor compañera no sé si en todos los países que están se ocupa el término de mejor compañera mejor compañero o compañera es aquella persona en un curso en un colegio que no solamente destaca por sus calificaciones sino también por representar los valores de esa comunidad por la generosidad por ser por ser solidario etcétera etcétera como una compañía se propone ser no solamente el mejor en términos de su desempeño académico si uno lo llevara al plano educacional sino también en términos de la contribución que hace al resto de los integrantes de esa sociedad nosotros como grupo aspiramos a estas dos cosas y hacemos este cambio de género también en sintonía con cómo se tiene la discusión hoy día nosotros fuimos entrenados mi generación para competir el mundo que nos viene es el mundo de la colaboración yo no fui entrenado para colaborar tenemos que aprender a colaborar colaborar entre este cliché de que las empresas tenemos que ser capaces de colaborar con los gobiernos y los gobiernos con las empresas cuando nadie fue entrenado para eso fuimos entrenados para competir los NBA tienen el desafío desde mi punto de vista de entrenar a las personas para colaborar el desafío pasa de ser mejores contribuyentes individuales en una sociedad a ser contribuyentes colectivos en una sociedad pasa de ser no la TAM el que más aporta no sé qué no sé cuánto a decir la TAM trabaja con el gobierno con las pymes con sus empresas colaboradoras con sus empleados con los lugares que conecta ese es el desafío que nos viene por delante cuán preparados estamos en las empresas para hacer esto es algo que tenemos que aprender por ende como somos una empresa de excelencia por un lado que es algo que nosotros no vamos a renunciar pero al mismo tiempo tenemos toda esta otra dimensión si nosotros somos el grupo de compañías aéreas más grande en la región en la agenda que Juan Carlos decía qué responsabilidad tenemos si si no es la TAM el que empuja la agenda del hidrógeno verde de la aviación en la región es difícil que otro grupo lo pueda hacer como lo vamos a hacer nosotros por ende tenemos una responsabilidad con esa gente si queremos hacer nuestra contribución para los temas de cambio climático quiero cerrar con una con una lámina con la siguiente reflexión los los veleros pueden ir en cualquier dirección y pueden llegar a cualquier lugar pero hay una cosa que no pueden hacer que navegar contra el viento tú puedes llegar al otro lugar al lado del frente donde el viento viene pero no lo puedes hacer en línea recta la gracia está en conocer las mareas en conocer las corrientes y en conocer el viento si yo soy capaz de hacer eso y no me peleo con el viento y no me peleo con las mareas sino que lo acepto y digo bueno así es esto y yo voy a aprovechar ese viento para llegar donde quiero llegar así es como se navega hacer buenos negocios en Sudamérica o en Latinoamérica pasa por conocer el viento y no por pelearse con el viento pasa por aceptar por recoger por mirar de forma prejuiciada las agendas que hay por recoger aquello que me interpreta por buscar oportunidades en aquella agenda que hay y recogerla pasa por colaborar con otros pasa por asumir que no me sé todas las respuestas pasa por saber que soy vulnerable y que requiero a los otros y eso es un cambio de paradigma en términos de cómo hemos hecho negocios enormemente grandes si como mundo empresarial somos capaces de hacer eso sin duda que tenemos una tremenda oportunidad estamos en la región correcta para enfrentar lo que viene pero tenemos que nosotros cambiar en términos de cómo interpretamos nuestro rol y cómo nos relacionamos con el entorno eso muchas gracias muchas gracias Juan José por la interesante presentación y ahora vamos a tener como invitado a Pablo San Martín Pablo es el Country Manager de Falabella.com es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y también MBA de la Universidad de Harvard nos va a contar una visión un poquito distinta le pedimos que se focalizara más en las transformaciones que ha tenido este negocio Pablo conoce a Falabella desde hace muchos años y el marketplace que está cambiando y que evidentemente al igual que para Latam tuvo desafíos enormes durante la pandemia Pablo gracias Eduardo hola a todos primero gracias Eduardo y a todo el equipo de MBA por invitarnos y tener la oportunidad de contarles un poco la transformación que estamos viviendo en Falabella yo voy a tener un foco distinto como decía Eduardo no quiero inspirarlo sobre el rol que tenemos como Falabella la sociedad ni las oportunidades que tenemos con el hidrógeno o lo que sea no es tan inspiracional en ese sentido sino que quiero invitarlos a ustedes a que desde sus roles vean lo que estamos haciendo en Falabella y piensen cómo ustedes pueden atreverse también a transformar los negocios que están desarrollando ustedes sus emprendimientos lo que sea y si no es así y se sienten inspirados por lo que hacemos en Falabella también felices de conversar con todos ustedes así que bueno voy a hacer un poquito de historia para nivelar la cancha con los que no conocen Falabella o los que tienen una opinión de Falabella o una visión de Falabella que quizás no es la que que es la correcta porque Falabella es mucho más que lo que muchos de ustedes tienen en la cabeza como esa tienda verde con la Valeria Maza o eso bueno eso no es todo hay mucho más que eso la historia de Falabella parta hace 133 años a esta altura con una sastrería en el centro de Santiago en el paseo más ahí está la foto y durante 130 años el negocio se desarrolló con una estrategia muy clara que era ir creciendo diversificando y ese mismo modelo de negocio ir expandiéndolo por la región y así fue como una sastrería a los pocos años empezó a incorporar productos de hogar y ya no solamente vendía ropa sino que también vendía cosas para la casa cerca de la década del 50 60 ese mismo modelo que era exitoso en Santiago se va hacia otras ciudades de Chile partimos en Concepción después nos estuvimos expandiendo por el sur y por el centro de Chile y ya en la década de los 80 fue que empezamos a diversificar hacia otros negocios vimos que vimos digo yo como si hubiera estado participando pero lo digo con pertenencia que las clientes que llegaban a comprar productos de etiqueta necesitan crédito y así fue como nace un negocio lateral que fue la tarjera CMR año 90 se abre el primer centro comercial del grupo Falabella con Molplaza Despucio que está en la zona sur de Santiago hoy día todo poblado en ese entonces eran un par de tiendas y en el resto alrededor unos potreros con vacas creían que estábamos locos cuando hacíamos un centro comercial ahí pero fue un modelo que terminó siendo exitoso entonces como la la lógica ha sido como desde un negocio original que era la venta de vestuario o artículo para el hogar se va diversificando hacia otros negocios laterales que permiten capturar valor como era el crédito como era el negocio inmobiliario que generaba el flujo que atraía la tienda por departamento eso es hasta la década del 80 90 cuando empieza la siguiente fase que es diversificar hacia otros negocios que en este caso fue el primero fue el mejoramiento del hogar una asociación con Home Depot que operaba en Chile finalmente terminamos adquiriendo Home Depot y ya Palabella no solamente tenía su tienda por departamento también tenía una tienda de mejoramiento del hogar pocos años más tarde lo que era una tarjeta de crédito se convierte en un banco y ya no solamente prestamos plata a la gente que compra en la tienda sino que empezamos a desarrollar otros servicios financieros porque si ya teníamos la relación con el cliente sabíamos que el cliente compraba que era un buen pagador o un mal pagador podíamos prestarle créditos para otras cosas abrir una cuenta corriente lo que sea así mismo otro negocio más una corredora de seguro una agencia de viaje y al mismo tiempo que ya empezamos a desarrollar todo este negocio en Chile con tienda por departamento centros comerciales negocios financieros empezamos a expandirlo por la región primero con Argentina luego Perú luego Colombia y así fue como llega después en algún minuto la fusión con Sodimac y ese negocio y mejoramiento del hogar pasa a ser un negocio más robusto aún el holding empieza a crecer seguimos expandiéndonos vienen después ya la década del 90 y del 2000 expansión a Brasil expansión a México y así fue como después nos compramos líneos anunciamos la representación de IKEA para la región y así fue como llegamos más o menos al año 2018 cumpliendo 130 años y qué era lo que había en ese momento como les decía teníamos cinco grandes verticales de negocio una tienda por departamento que se llama Falabella un negocio de mejoramiento del hogar que es Sodimac un negocio de supermercados que es Totus y un negocio financiero que aquí está como banco Falabella pero abarca también a lo que es seguro y fue entonces que nos cuestionamos qué hacemos para los próximos 130 años este modelo que tenemos hasta ahora con un holding de cinco empresas con presencia en siete países es el modelo correcto que necesitamos para poder competir los próximos 130 años y ahí fue que estábamos en la duda porque teníamos la sensación de que estos modelos eran exitosos por sí mismos pero cuando mirábamos hacia afuera veíamos algunos potenciales competidores en el horizonte que nos hacían cuestionarnos si esta estrategia de tener cinco negocios por separado era el modelo exitoso o no entonces la pregunta fue ok ¿qué hacemos entonces? y como le decía mirando afuera hay grandes players que han sido muy exitosos pueden empezar en un Amazon en un Aliexpress que son negocios relativamente conceptualmente similar a lo que hacemos me encantaría que nos pareciéramos a ellos pero o quizás es como la evolución de lo que somos nosotros hoy por el hecho de que operan en negocios más desarrollados o porque han sido más exitosos en el desarrollo de su estrategia y analizándolos a ellos vemos que ellos tienen una lógica como de ecosistema ¿y qué características vemos nosotros que tienen ellos en común? lo primero es que se encargan de varias necesidades del cliente no solamente le venden un producto sino que también tienen sistemas de lealtad financiamiento lo que sea si lo piensan no estábamos tan mal por ahí teníamos varios negocios check segundo amplio rango de producto y servicio similar no solamente teníamos apartamento también teníamos supermercado teníamos home improvement gran parte de las necesidades de consumo de la gente las teníamos cubiertas bien por ahí están abiertos a terceros no se los mencioné esa línea del tiempo porque no se los quise contar todo pero en algún momento la tarjeta CMR que era la tarjeta de la tienda por departamento y eso y demás se abre al resto del mercado se adopta la bandera de master cargo de visa y el cliente ya no solamente puede comprar en nuestras tiendas sino que puede comprar en todas partes algunos pasos habíamos dado por ahí habíamos adquirido Linio un marketplace donde ya no solamente éramos nosotros los que vendíamos nuestros productos a los clientes sino que éramos una plataforma donde clientes compradores y clientes vendedores se conectaban habíamos dado algunos pasos ahí también más incipientes pero íbamos bien y finalmente los dos últimos dos puntos donde yo creo que eran los puntos que estábamos más débiles era lo primero que es el cuidado de la experiencia de principio a fin y con consistencia entre las distintas verticales de negocio como yo les comentaba antes teníamos cinco unidades de negocio pero cinco unidades de negocio independientes cada uno con su propio gobierno cada uno con su propio pianel cada uno con su propio incentivo con su propia estructura de hecho si les pregunto a ustedes probablemente más de alguno de ustedes no sabía que Soyma tenía alguna relación con Falabella quizás sí quizás no quizás son los mismos dueños pero pero somos de verdad un mismo negocio no yo creo que era más una la descripción era más cercana a que teníamos los mismos dueños que otra cosa entonces ahí creo que vino el primer desafío de cómo logramos tener una experiencia que sea integrada entre todo nuestra unidad de negocio y lo último era el hecho de ocupar una tecnología propietaria y que esa tecnología fuera la que apalancara el crecimiento nosotros habíamos empezado a dar pasos hacia allá reemplazando nuestra tecnología de e-commerce por ejemplo en algún momento decidimos que teníamos que ir hacia allá porque las soluciones que habían disponible en el mercado no daban abasto si queríamos de verdad ser el principal marketplace de la región y abrimos una oficina de desarrollo en India fuimos a Bangalore abrimos una oficina allá contratamos desarrolladores y lo que hicimos fue reemplazar toda la tecnología externa que teníamos en ese minuto con Adobe o algún proveedor y repasarla por una tecnología que fuera 100% desarrollada por nosotros y para nosotros porque eso era lo que mejor se adaptaba a nuestras necesidades entonces estábamos en eso cuando llegó la pandemia y afortunadamente ya no éramos solo una sastería porque creo que ahí hubiéramos desplazado a la TAM del número uno del ranking de los más afectados porque no sé quién se compró un traje durante la pandemia probablemente nadie pero nos vimos muy pero muy afectados nos cerraron las tiendas que eran el 80% de nuestro negocio nos quedó solamente el 20% que eran online centros comerciales no iba nadie negocio de créditos a través del banco de la tarjeta la gente sin trabajo el riesgo se dispara por donde lo piensen estábamos súper afectados pero afortunadamente vinieron las ayudas las ayudas del gobierno los retiros y vino el home office el homeschooling el home gym y pudimos migrar ese 80% de la venta que hacíamos en las tiendas hacia el online vendimos computadores vendimos bicicletas que probablemente hoy día cuelga ropa pero eso es otra historia y logramos como pasar ese primer sopetón de la pandemia que creímos que no íbamos al hoyo negro afortunadamente no fue así logramos sobrevivir pero con bastantes problemas y aquí no sé si hay alguno de Colombia podrá contar como Faragela Colombia sufrió bastante incluso con demandas en la SIC los que son de Chile lo mismo con el CERNAC que se ve ahí y por qué se da esto principalmente porque la capacidad que teníamos instalada estaba instalada por cada unidad de negocio y no juntábamos los esfuerzos para tener una capacidad más sólida más robusta más escalable y ese 20% de la venta online se convirtió en un 100% o sea de un día para otro la multiplicamos por 5 y nosotros hacíamos 2 tercios de nuestra entrega en las tiendas el cliente iba y retiraba su producto de la tienda no se lo retirábamos a domicilio eso ya no podía ser más ese 30% que hacíamos de entrega a domicilio se convirtió en un 100% entonces el volumen de entregas que hacíamos a domicilio se multiplicó por 5 y se multiplicó por 3 se multiplicó por 15 de un mes a otro y como se pueden imaginar no estábamos preparados para eso no teníamos si lo quieren pensar en simple no teníamos 15 camiones estacionados esperando que llegaran más pedidos algún día eso no pasó entonces la capacidad de reacción que uno tiene cuando no está apalancado en tecnología es muy pero muy limitada y eventos como este esperemos que no vuelvan a ocurrir pero en menor medida pueden pasar muchas veces y tenemos que estar preparados dicho esto fue que decidimos transformar nuestro negocio y estas 5 unidades de negocio que yo les comentaba antes se convierten en un ecosistema inspirado en lo que vimos en los modelos afuera y para poder lidiar con todas estas dificultades que tiene la transformación de unidades de negocio y ecosistema es que decidimos como agruparnos en plataformas y plataformas que son independientes de las unidades de negocio y que apalancan a las unidades de negocio entonces tenemos plataformas de lealtad de marketplace de omni channel retail de banking payments y com delivery son 6 plataformas que nacen de la tecnología y que después son utilizadas por los negocios para poder operar en los distintos mercados que están presentes y así fue como surge este nuevo ecosistema entonces lo que yo les decía antes de 5 unidades de negocio en 7 países se transforma en este ecosistema donde el principal cambio creo yo viene en el centro de esto donde históricamente falavera como decía tenemos el cliente al centro pero cuando hablábamos del cliente al centro pensábamos siempre en el compradores el cliente el cliente que entraba cambiando la tienda a buscar su chaqueta su hervidor su martillo lo que fuera hoy día no ya no tenemos solamente al cliente comprador también tenemos al seller el cliente vendedor entonces cambiamos la lógica y decimos tenemos todas estas capacidades todos estos activos que construimos como grupo en 5 unidades de negocio juntémoslos y pongámoslos a disposición de los compradores y de los vendedores para que se maximicen las interacciones entre ellos esto realmente parte por estas 6 plataformas que rodean este núcleo al centro y se apalancan una vez más por lo que les decía tecnología fundamental sin tecnología nada de esto existe es una lámina bonita de powerpoint y ahí queda entonces así es como hemos ido también moviendo nuestras inversiones desde lo que era principalmente apertura de tiendas remodelaciones de tiendas hacia lo que es tecnología y logística luego con data tenemos una ventaja muy grande por el hecho de la penetración de nuestros medios de pago por la cantidad de interacciones que teníamos con los clientes en todos nuestros formatos tenemos mucha data de los clientes que nos permiten conocerlos mejor y ser más asertivos a la hora de entregarles una mejor propuesta y finalmente por dos elementos que están ahí abajo que son el talento y la cultura es decir las personas estamos convertidos y fue uno de los grandes esfuerzos que hicimos durante la pandemia que para ser exitosos tenemos que tener el mejor equipo y lo más comprometido posible pero con esto ya me gasté la mitad del tiempo con la presentación corporativa y probablemente no es lo que a ustedes les interesa entonces quiero tomarme los últimos 15 minutos para darles tres consejos de qué implica construir este ecosistema en América Latina porque no es lo mismo y que eso es el motivo del bootcamp no es lo mismo construir esto en América Latina que construirlo en Europa en Estados Unidos o en Asia y aquí es que quiero darle tres conceptos que yo creo que son súper específicos de América Latina y contarles cómo nosotros los navegamos desde Falabella lo primero es que si es una lámina muy simple operamos en mercados chicos no hay nada que hacer Chile es una economía pequeña Perú es una economía pequeña Colombia es una economía pequeña y el resto de los países pequeños de América Latina más chicos todavía en su conjunto somos parecidos a Alemania toda América Latina sumando Brasil sumando México que son dos grandes potencias recién somos parecidos a Alemania pero con un pequeño bemol que es la informalidad ese PIB total es en gran medida informal sobre todo para el comercio por lo tanto es mucho más difícil de acceder a esos clientes entonces como les decía ¿qué es lo que hacemos desde Falabella para poder navegar con esto? es una mirada regional si ustedes están en algún negocio que requiere escala para poder ser rentable para poder ser eficiente como es el nuestro hoy que es en gran parte el desarrollo de tecnología el desarrollo de tecnología es costoso es un negocio de costo fijo es un negocio de alta como inversión inicial y después de un costo variable muy bajo porque una vez que uno ya desarrolla la tecnología operarla es muy muy un costo variable muy bajo entonces para que eso sea rentable necesita escala entonces si yo hago una app por decirle y la quiero operar solo en Chile probablemente no voy a ser nunca rentable porque el tamaño de mercado no me permite tener la escala suficiente entonces hay que pensar en escala regional y como pueden ver ahí con Brasil y México hagan lo que hagan siempre estén pensando en cómo esto podría funcionar en Brasil y México Brasil y México son dos economías muy grandes muy complejas muy difíciles México es el mayor ejemplo de la informalidad Brasil tiene sus propias políticas regulatorias proteccionistas que también lo hacen muy difícil sin embargo no son imposibles de alcanzar y si quieren hacer negocios a escala en América Latina si o si tienen que abordarlo y es un aprendizaje que nosotros hemos tenido en Falavera durante los primeros les diría 125 años no estábamos ahí y estos últimos cinco años estamos poniendo gran parte de nuestras miradas y nuestro esfuerzo en esos dos mercados que son los que de verdad generan el potencial lo segundo es la incertidumbre regulatoria probablemente y aquí no quiero hablar de izquierdas ni derechas no de política sino que de la incertidumbre regulatoria que existe en América Latina si quieren les cuento el caso de Colombia con el día sin IVA durante la pandemia el gobierno de Colombia para poder fomentar la actividad económica decide que por un día va a ser el día sin IVA a alguien muy creativo se le ocurrió que si le sacamos el 20% al precio de todo es que realmente la gente va a comprar más una muy buena oferta el problema es que es una idea muy buena pero muy difícil de implementar porque todos los sistemas y todos los procesos están hechos para poder vender con IVA informar del IVA a la autoridad pagar el IVA a fin de mes y de un día para otro hay que cambiarlo y solo por un día y el día siguiente hay que volver y además que ya existen productos con exenciones entonces eso no aplica además que aplica solamente para tres compras por persona ok no sé cómo identificar a las personas cuando yo llego a la tienda segunda dificultad y todo esto con una semana de plazo ok entonces esa como poca claridad y esa como si quieren llamarlo improvisación hace que sea súper difícil hacer negocios en América Latina sobre todo porque viene el cambio de gobierno y el cambio de gobierno el siguiente gobierno del presidente Pedro decide que ya no hay más días sin IVA entonces todo el desarrollo de tecnología que hicimos para poder operar en estos eventos de un día a otro ya no sirve lo mismo como ahí están los casos de la nueva constitución en Chile pueden haber miles de ejemplos pero cuando en el negocio más clásico de Falabella cuando construíamos un centro comercial o una gran tienda uno lo hace pensando un horizonte de 30 40 años probable más corto que los ejemplos de minería que hablaba Juan Carlos pero siguen siendo inversiones de largo plazo entonces es difícil tomar decisiones de inversión cuando existe esta incertidumbre y aquí el consejo número uno es si quieren hacer negocio americano tienen que aprender a convivir con la incertidumbre va a existir siempre el populismo es endémico la volatilidad política es permanente hoy día mira la región tenéis Bolsonaro o Lula antes tenías Boric o Cast Hernández o Petro Castillo son extremos probablemente parte de un ciclo mundial pero esos extremos generan incertidumbre y va a seguir existiendo en distintas formas entonces la manera de abordar esto que nosotros hemos tomado desde Falavela uno es asumirla y convivir con ella pero lo segundo y creo que es el consejo más importante es ser parte del desarrollo regulatorio de la industria y como lo hacemos eso es a través de la participación de los entes gremiales en general lo que hemos aprendido es que las autoridades y los reguladores están abiertos a escuchar son razonables cuando salen de la campaña política y les toca asumir en los gobiernos y les toca jugar de verdad son mucho más abiertos de lo que uno creería y la forma de hacer esto estructuradamente y responsablemente es a través de las entidades gremiales les pongo el ejemplo de la normativa de comercio electrónico que existe en Chile se desarrolló desde la cámara de la cámara de comercio de Santiago en su comité de comercio electrónico donde participamos nosotros desde sus orígenes junto con otros miembros de la industria ¿y por qué? porque como somos los que estamos en el día a día operando esto somos los que mejor sabemos qué cosas hacen sentido y qué cosas no hacen sentido pero el desafío ahí es hacerlo con una mirada de industria y no tratando de beneficiarse para los intereses particulares y ahí es lo que hemos aprendido en Falabella que cuando desarrollamos la industria todos ganamos más más que si defendemos nuestros intereses particulares entonces la invitación a todos en cada uno de los sectores en los que participen es que sean miembros activos de sus actividades gremiales porque tiene consecuencias positivas para todos y para el desarrollo de la industria sobre todo en estos mercados donde muchas veces se mira hacia el norte y se ve lo que se hace en Europa se ve lo que se hace en Estados Unidos y se llega y se quiere copiar lo mismo porque creemos que es lo que mejor funciona pero la realidad de nosotros es distinta y somos los que mejor la conocemos entonces participen y sean parte y lo último es la escasez de talento digital nosotros lo que estamos hablando acá es una transformación centrada en la tecnología y acá les traje un par de noticias pero donde dicen en el fondo cuantifican el tamaño de la escasez pero la causa de esta escasez viene dada por un desequilibrio digamos entre la oferta y la demanda una oferta inexistente previo a la pandemia los programas de capacitación o de formación en términos de tecnología eran muy escasos durante la pandemia muchos aprendieron de todas las plataformas de e-learning y creo que el nivel subió bastante pero sigue siendo insuficiente para lo que existe por el lado de la demanda por un lado ahí tenemos todos esos loguitos que ven son solamente empresas latinoamericanas startups que son lo que se llaman los unicorns que son empresas que ya tienen valorizaciones sobre 100 millones de dólares y van encaminadas hacia los mil cada una de esas empresas requiere un montón de equipos de productos de tecnología desarrolladores y por lo tanto generan una demanda muy fuerte y si a eso le sumamos toda la demanda que generan las empresas más tradicionales o establecidas en su afán de transformación digital que yo creo que a esta altura no hay ninguna empresa establecida que no esté encaminada en ese camino la demanda por talento de tecnología es muy pero muy escasa y aquí lo que hemos hecho desde la vereda de Falabella para poder lidiar con esto yo diría que han sido dos cosas uno es diversificar y originalmente teníamos nuestras oficinas de tecnología principalmente en Santiago y claramente no era suficiente el pool de talento que existían en Chile para poder desarrollar para toda la región entonces lo que hemos hecho es ir diversificando tenemos oficinas de desarrollo tecnológico en Argentina especializado en método de pago que es una industria muy desarrollada tenemos con la adquisición de Líneo México tenemos una oficina de desarrollo en México un mercado mucho más desarrollado les comenté antes la oficina de India que es un esfuerzo grande y no simple tiene grandes dificultades también barreras idiomáticas culturales de horario no es simple tiene dificultades pero ha sido un modelo muy exitoso porque nos ha permitido traer muy buen talento y lo tercero es que nos hemos preocupado de cuidar a nuestro talento y de retenerlo porque en este desequilibrio entre oferta y demanda cuesta mucho traer talento el el precio de ese talento se ha disparado claramente como la variable de ajuste de un mercado en desequilibrio y hoy día los equipos de tecnología son bastante exigentes y tienen muchas ofertas les es muy fácil moverse entonces ¿qué es lo que hacemos? tratamos de hacer los que se quieran quedar con nosotros con un proyecto desafiante con un ambiente agradable pero sobre todo con una cultura de trabajo muy horizontal el sueldo se lo paga cualquiera los beneficios los viernes con cerveza también a esta altura se los puede dar cualquier empresa y si bien los perfiles más jóvenes los valoran creo que lo que más valoran y el consejo ahí es ocuparse de tener una cultura de trabajo donde ellos sientan que aportan donde sientan que pueden participar y ser como coautores y miembros relevantes de las decisiones más importantes y no solamente el último eslabón de la cadena que les llega el brief y se disponen a programar porque eso no los motiva y hace que se quieran ir inmediatamente entonces esos eran los tres consejos que les tenía humildemente desde nuestra experiencia de Falabella con las cosas buenas y malas que hemos hecho con las dificultades que tuvimos durante la pandemia pero con todo el desafío que tenemos por delante para poder convertirnos en este ecosistema físico digital líder de la región y la invitación a todos ustedes como les dije al principio que se atrevan a impulsar las transformaciones en sus negocios este era un negocio muy establecido muy grande muy tradicional y que las personas que trabajamos adentro hemos sido capaces de impulsar esta transformación y que estamos todos optimistas de que nos va a ir muy bien en los próximos años así que eso gracias a todos muchas gracias Pablo por la presentación muy interesante y seguro con muchos elementos que varios no conocían las preguntas hechas a través de Slido tienen un tema el primer presentador siempre recibe más preguntas porque luego viene el otro presentador y ustedes están escuchándose recuerden ahora si quieren votar ahora pueden votar ahora y naturalmente lo que pasa es que salen más preguntas para las primeras personas que contestó y luego ustedes se concentran en las presentaciones y uno se olvida denle un vistazo marquen sus votos yo voy a mirar vamos a repartir no vamos a usar un orden estricto de las que más votos recibieron pero si alguno de ustedes se le olvidó que estábamos haciendo esto pueden marcar 30 segundos más para que marque revise y preguntan y comenzamos vamos a partir de inmediato a lo mejor a lo mejor es porque el primero fue el menos claro ¿no? no, no es más voy a clarificar dos preguntas que hay dos preguntas que no queremos pero son muy entretenidas una pregunta muy entretenida pero que no la queremos es a qué hora es el sour ok vamos a mantenerla incógnita pero es más tarde es más tarde segunda pregunta interesante pero que tampoco la queremos pero la comparto por lo interesante que es y estas preguntas con Carlos justo lo llegaron a Israel una pregunta que no queremos que te hagan la hicieron la otra pregunta que cuando te vas a presentar como presidente de Chile bueno no queremos esas preguntas ahora bien fuera broma de verdad para que está perfecto que manden esas preguntas no voten por las preguntas que son chistes ya muy bien para animar la mañana voten por las otras bien voy a echarle un vistazo nuevamente a cómo va la votación y voy a partir con la primera pregunta en serio y esta pregunta estemos un segundo porque ahora sí llegaron muchas más preguntas no me la voy a juzgar porque la hizo porque la mayor parte de ustedes puso solo el nombre pero está bien el Roberto ya me imagino que Roberto es pero lo voy a dejar en Roberto para Juan Carlos Joet ¿por qué no se invierte en energía nuclear que hoy es considerada energía limpia y barata? gracias por la pregunta ¿ese cronómetro que queda un minuto es lo que tenemos para responder? ¿es la idea? no, no, no tenemos en rigor tenemos que manejarnos hasta las 11 a las 11 tenemos que terminar repartirnos el tiempo un poquito a tiempo a ver yo creo que si uno hace yo lo he estudiado en detalle la energía nuclear por lo primero algo lo he estudiado y la energía nuclear es una muy buena opción porque cero emisiones hoy día hay tecnología en el mundo que hace que sea muy barata perdón muy segura muy segura incluso en países sísmicos como nosotros el problema que hubo en Fukushima en Japón no fue el terremoto fue el tsunami o el agua que entró en la costa porque se salta al lado de la costa entonces es segura cero emisiones y tiene una cosa que los que siguen en el sector de energía es muy importante que permite generar energía cero emisiones 24 horas al día el sol y el viento son extraordinarios son baratos limpios pero son intermitentes y nosotros consumimos energía de la noche etc entonces yo creo que el problema que tenemos con la energía nuclear en Chile básicamente es que tenemos muy buenas alternativas ¿no es cierto? y yo creo que honestamente desde el punto de vista político yo creo que no tiene sentido invertir capital político en tiempo esfuerzo regulatorio de formación de capital humano etc para desarrollar energía nuclear o sea yo creo que yo no le dediqué tiempo a la energía nuclear por esa razón hay muy buenas alternativas yo creo que sol más viento más almacenamiento u otras tecnologías como concentración solar de potencia son mejores que la nuclear pero yo creo que por ejemplo Alemania que aceleró el cierre de sus centrales nucleares cometió un error está demorándose mucho más en sacar el carbón que es lo que pensaban hacer porque no tienen energía nuclear y lo que está pasando en Alemania perdón es que el sistema eléctrico europeo está interconectado entonces ellos cerraron sus centrales nucleares pero importan energía nuclear de Francia que genera electricidad con nucleares Estados Unidos en California por ejemplo está dilatando la salida de la última central nuclear que diablo caño en California que es un estado muy progresista porque es una muy buena alternativa pero yo creo que Chile tiene mejores alternativas y no tenemos ni la aprobación política digamos y ciudadana para hacerlo ni otras cosas como el capital humano que se necesite Argentina está mucho más basada en eso que nosotros perfecto pregunta para Juan José en otras líneas aéreas en el mundo se está utilizando combustible más sostenible la pregunta es si Lata me está haciendo algo en esa línea si estos se llaman SAF que son Sustainable Aviation Fuels cuando yo decía que la región tiene enormes potenciales Sudamérica tiene el mejor potencial en el mundo para producir SAF el problema es que no hemos producido todavía ningún solo litro yo diría que otro desafío grande es que ese potencial que tiene la región no necesariamente se va a quedar en la región para hacer que nuestra economía sea más verde los dos primeros proyectos que están asociados a SAF uno está en Paraguay y uno en Chile con combustibles sintéticos ya tienen su producción vendida y eso habla un poco de cómo va a ser el dinamismo de esa de esa de esa industria nosotros si estamos entrando en esto si tenemos hemos tenido conversaciones avanzadas con altos productores y y yo lo que diría asumimos un compromiso que es llegar al 2030 empleando el el 5% de todo combustible que empleamos sea SAF eh comprado en la región y para eso tenemos que incentivar que exista esa 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 producción y ya tenemos algunos clientes que para mover su carga fundamentalmente exigen que el vuelo sea con SAF y por ende uno tiene la posibilidad de comprar SAF en el mundo para poder hacer eso eso bueno pero sigue siendo algo muy marginal en términos de los grandes números perfecto muchas gracias José pregunta para Pablo San Martín esta pregunta venía anónima hablaste de mercados desarrollados que nos falta a Chile para hacer un mercado relevante que compita con Brasil y México tenemos primero una barrera bien estructural que es el tamaño de la población si bien tenemos un PIB per cápita que es el más alto de la región el tamaño de la población es relativamente pequeño entonces ahí tenemos una barrera estructural que nos dificulta mucho competir con un Brasil por ejemplo donde el tamaño de Chile probablemente es similar al de un estado de Brasil pero no quiero ser tan pesimista y creo que hay oportunidades de seguir creciendo y eso pasa principalmente por el desarrollo de la infraestructura algo comentaba José en su presentación que en general en la región no tenemos infraestructura lo hablaba desde el transporte y cosa que a nosotros también nos afecta en lo que es el despacho de productos pero mi comentario es un poco más amplio que eso nos falta infraestructura en términos de medios de pago en términos de carreteras de lo que sea para poder sobre todo descentralizar porque hoy día la actividad económica está muy centralizada en en Santiago que es el 50-60% de la de la actividad en el rubro al menos y las regiones tienen menor poder adquisitivo y menor actividad entonces para poder integrarlas a esto necesitamos que exista infraestructura que le permita a esos chilenos que viven fuera de Santiago ser más parte de la actividad económica y que por lo tanto también haya más empresas que se instalen ahí y se generen más actividad en regiones si no logramos desarrollar las regiones es muy difícil que Chile como un todo crezca y se acerque a los niveles de otros países más desarrollados como Brasil que está en la pregunta perfecto muchas gracias vamos de nuevo con Juan Carlos una de las preguntas más votadas 38 personas eligieron esta pregunta 36 perdón cambiar nuestra matriz energética tan rápidamente si Chile no mueve la aguja en estos indicadores y por ejemplo no priorizar el déficit habitacional de 600.000 hogares buena pregunta a ver varias cosas lo primero nosotros no podemos la aguja en términos de país si uno pone la lista de los países con más emisiones nosotros somos muy chicos pero cuando tú miras las emisiones per cápita Chile está en el promedio del mundo por lo tanto para resolver un problema grande cada uno de las personas del mundo tiene que hacer su pedacito de la tarea y en ese sentido Chile tiene que hacer su contribución también y limpiar la matriz energética como yo explicaba en la presentación nos va a permitir no solamente limpiar nuestra economía sino que como somos excedentarios en recursos naturales hay muchos países desarrollados que son déficitarios Japón, Alemania etcétera no tienen energía renovable suficiente nosotros podemos al transformar nuestra matriz exportar esos recursos limpios y ayudar a que esos países bajen sus propias emisiones y como el problema del cambio climático es un problema global la contaminación local es local pero el cambio climático da lo mismo en qué país se emitió una tonelada de CO2 agrava el problema para todos igual por lo tanto desde el punto de vista global lo que hay que hacer es que hay que bajar las emisiones en cualquier lugar del mundo siempre que sea lo más eficiente desde el punto de vista de un economista entonces Chile puede hacer una enorme contribución y lo tercero que es importante entender es que como yo decía en la presentación la el supuesto que hay detrás de la pregunta esto es que para atender la transición o la transformación energética tenemos que dejar de hacer por ejemplo vivienda social ese supuesto es equivocado porque ese supuesto sería verdadero si es que la transición energética fuera un mal negocio o requisiera gasto que no se recupera pero los negocios de transición energética las centrales renovables el hidrógeno son rentables por lo tanto no atentan contra la posibilidad de que el Estado por ejemplo haga vivienda social más bien van a ser fuentes adicionales de recaudación fiscal que van a acelerar por ejemplo la capacidad de mejorar las pensiones hacer subsidio de habitación entonces esa idea del trade-off que hay implícito en la pregunta no es verdad ahora yo le he mostrado una curva de abatimientos ¿se acuerdan? que era ¿cómo podemos ir bajando emisiones al menor costo posible? la mayoría de las inversiones son para reducir emisiones y al mismo tiempo generan más ingresos las últimas o sea las toneladas más caras esto es una curva ¿no es cierto? de oferta las últimas son más caras y ese trade-off podría ser cierto al final pero la tecnología va a avanzar tan rápido que yo creo que que eso no va a pasar pero la transición energética de la matriz es un buen negocio no atenta contra la recaudación fiscal sino que más bien la aumenta buenísimo gracias Jugar voy a voy a volver a hacer una pregunta porque hay varias preguntas dentro de las que están más arriba que yo lo que deduzco de las preguntas es que hay habiendo sido muy positivo el mensaje respecto a que podemos hacer mucho desde Chile varias de las preguntas reflejan que parece que no nos creemos tanto deduzco que es de Chile en los comentarios las preguntas voy a hacer una de esas preguntas al menos es ¿qué posibilidades o herramientas reales tenemos para disminuir las emisiones a 2030 en Chile teniendo una matriz energética basada en termoeléctricas ya a ver la matriz chilena tiene un peso muy importante termoeléctrico ya las termoeléctricas para los que no siguen en el sector son básicamente carbón que es lo más importante 35 si de memoria de la generación eléctrica es carbón gas natural que debe ser un 20 depende del año 20 25 y la otra mitad son renovables son hidroelectricidad que históricamente fue muy importante pero no ha crecido y la torta total ha crecido entonces ha ido perdiendo participación sol y viento que han crecido mucho pero todavía es un poco entonces hoy día es mitad termoeléctrica mitad renovable más o menos también quemamos petróleo diésel en algunas horas del invierno cuando hay poca renovable en la noche quemamos petróleo diésel pero es 50 y 50 más o menos entonces nosotros creemos que al 2030 vamos a tener más o menos 80 85% renovable y eso se puede ver perfectamente bien yo creo que el desafío principal que tenemos para hacer eso es dar señales regulatorias y de atracción de inversión privada que permitan que los inversionistas sientan que van a recuperar la inversión con la rentabilidad que necesitan ese es el desafío principal la tecnología básicamente está quizá el segundo desafío es esto es medio técnico pero nosotros necesitamos estabilidad en el sistema eléctrico lo que yo les decía hace un rato si nosotros tenemos puro sol y viento no tenemos electricidad en la noche ¿no es cierto? o no tenemos electricidad cuando dejan soplar el viento y la manera de resolver eso es almacenamiento batería o hidroelectricidad o cosas que le van a hacer y lo otro que necesitamos y esto es impopular pero es importante entenderlo necesitamos líneas de transmisión porque cuando tú construís una central a carbón o a gas o a diésel tú mueves el combustible a la central ¿no es cierto? entonces la central está cerca del consumo entonces por eso hay centrales en la quinta región en Quintero Puchuncabí porque está la demanda de Santiago y de Paraíso Ví por eso hay centrales cerca de las mineras en Mejillones porque están justo en la costa donde están las minas y por eso están en el Bío Bío porque hay mucha población entonces tú mueves el combustible a la central y la central está cerca del consumo pero tú no puedes mover la radiación solar y el viento donde está la gente o donde están las minas tienen que generar la electricidad donde está el sol y el viento y después mover la electricidad a donde está la demanda y la única manera de hacer eso son líneas de transmisión por eso una contradicción y una inconsistencia oponerse a las centrales de carbón y al día siguiente oponerse a la línea de transmisión porque eso es la manera de retirar las centrales de carbón entonces yo creo que lo podemos hacer pero requiere resolver esas tensiones entender cuáles son los costos que hay que pagar y aquí no tenemos tiempo pero yo creo que la discusión pública en Chile a ratos está un poco adolescente en el sentido de que a los adolescentes les cuesta internalizar esos traders de que si quieren hacer A tienen que renunciar a B así es la vida eso se trata la adultez hacernos cargo de nuestras limitaciones y ver para qué somos buenos para qué no qué queremos hacer qué queremos dejar de hacer yo siento que Chile y el clima de discusión pública nos está costando hacer esos traders y a los políticos les cuesta hacer eso y yo creo que eso tiene aplicaciones para la transición energética pero para las pensiones y para muchos de los otros desafíos que tenemos pero en fin pero yo quiero decir que los desafíos más que tecnológicos o técnicos del sector de energía son más políticos regulatorios y de señales de largo plazo con una respuesta un poco larga perdón no está perfecto el tema es complejo requiere requiere introducir a muchos de nosotros al contexto nos vamos a cambiar de tema pregunta para Juan José el ATAM viene de Alejandra Alejandra Rojas que puso con nombre y apellido Alejandra plantea al tener el 15% de la participación de mujeres en cargos directivos ¿qué estrategia a corto plazo están implementando para revertir este número? nos estamos haciendo hartas cosas nos hemos puesto metas que tenemos que cumplirlas si esas metas van a ser informadas públicamente y por ende si en la medida que no las vayamos cumpliendo va a haber cierto castigo en términos de que públicamente no lo cumplimos y eso genera un conjunto de acciones que van desde que en los planes de sucesión para cargos ejecutivos tenemos mujeres desde que en los procesos de selección en las ternas tienen que haber mujeres en que tenemos programas de retención de talentos de mujeres en la compañía entonces son un conjunto de cosas que lo que hacen es que buscan que en el embudo hacia arriba las mujeres tengan más espacio en el caso de la TAM nosotros somos una empresa que en términos cuando uno mira la participación general hay una presencia de mujeres que es muy alta pero tenemos una dificultad como le sucede a muchas empresas que lleguen a cargos de mayor responsabilidad y estamos buscando eso activamente no es fácil pero estamos sumamente comprometidos con eso quería complementar una cosa de lo que dijo Juan Carlos en otro tema en este tema de la disyuntiva con vivienda quería decirlo desde el punto de vista nuestro de la TAM el cambio de matriz energética no solamente no compite con otros sectores desde mi punto de vista y en eso estoy completamente de acuerdo para nosotros la preocupación es al revés es no disponer de esa energía limpia para poder competir en el mundo porque los pasajeros corporativos no van a volar en compañías aéreas que no tengan soluciones limpias porque la carga que nosotros transportamos no la van a transportar si no es carbono neutral por ende para nosotros para poder competir requerimos de esas soluciones entonces es justamente al revés necesitamos que eso exista en Chile rápido para poder ser una empresa competitiva una cosa más respecto a eso yo creo que cuando las generaciones más jóvenes que que yo y más jóvenes que ustedes empiecen a tener más un rol más preponderante en las votaciones para elegir líderes políticos y en el poder de compra en la caja registradora como dice el gobierno ¿cierto? y elegir productos esa generación que es mucho más sensible a la huella de carbono y al cambio climático porque es consciente de que va a enfrentar en parte las consecuencias esta agenda se va a acelerar muchísimo y ya lo estamos viendo en algunos clientes ¿no es cierto? pero yo creo que cuando esos jóvenes yo tengo hijas tres hijas mujeres ellas son hiper conscientes del tema climático entonces cuando en el futuro y creo que eso no está tan lejos no tengamos la comida solamente sellos de azúcar grasa o no sé qué y tengamos sellos de huella de carbono y esos chicos empiecen a tomar las decisiones de compra y a elegir líderes políticos esta agenda se va a acelerar de manera muy rápida y los que estén montados digamos en empresas en modelos de negocio que atiendan esa necesidad yo creo que van a tener un despegue muy acelerado lo hicimos muchas gracias tenemos una pregunta más para Pablo y luego les voy a abrir porque tenemos que a las 11 tenemos un día largo de trabajo así que tenemos que tomarnos los breaks necesarios para que piensen cualquier cosa que quieran agregar comentar como no abrimos a interacción completamente solamente por la vida digital agregar y comentar lo que quieran respecto a otros presentadores la pregunta para Pablo viene de Javier y dice ¿por qué Falabella necesita expandirse a otras regiones cuando salen de mercados como el argentino entiendo que se pregunta por el de Colombia tal vez ¿quién es el beneficiario final? ¿el cliente o el accionista? la pregunta más compleja no, pero tiene una respuesta no tan compleja afortunadamente y creo que la respuesta pasa un poco por lo que les comenté en mi presentación de lo que es la incertidumbre y la forma de hacer negocios que existe en América Latina solamente hacer negocios en Argentina o en México no es lo mismo que hacer negocios en Suiza hay toda una informalidad un aparato público que hace que hacer negocios en esos países sea muy difícil y que se juegue con reglas del juego con las cuales nosotros convivimos durante muchos años pero llegó un punto que dijimos con estas reglas del juego nosotros no estamos dispuestos a jugar y ante eso es preferible salirnos y que nos salgamos de un mercado no quita que nos estemos achicando todo lo contrario es reenfocar nuestros esfuerzos en los mercados donde vemos más potencial y donde vemos mayores oportunidades de crecimiento si en algún minuto el mercado que se nos hizo más natural fue el argentino incluso nuestra primera tienda fue en Mendoza casi en Chile era porque era lo más cercano que teníamos y era más fácil de ir a explorar y probar cómo funcionaba este modelo en otras partes hoy día que tenemos un modelo más robusto más escalable que tenemos más confianza que lo podemos llevar a otras latitudes estamos más abiertos a correr un poquito más de riesgo y ir a jugar un poquito más a grande en mercados más desarrollados y no necesariamente en el mercado donde nos sentimos más cómodos sería mucho más fácil para nosotros abrir una nueva tienda en Arequipa por ejemplo que es un mercado que conocemos es relativamente similar pero el potencial de eso es mucho menor que el que existe si es que vamos a países como México como Brasil y en el caso de Colombia no sé cuál será la impresión que existe pero Colombia para nosotros es uno de los mercados más importantes tiene una población de 50 millones de personas tiene varias ciudades de tamaños relevantes lo cual facilita mucho la penetración del e-commerce que es el caso mío por lo tanto estamos bastante comprometidos ahí de seguir creciendo y empujando con todo nuestro formato y con todo nuestro negocio y con todo nuestro 腿 WiFi Gracias.